Bienvenidos a Un Mundo Feliz, una letra digna de Cerati, el tema La Flor de la Canela. Está en línea Guido. Guido, ¿cómo estás? Hola, soy Guido, ¿cómo estás? Bien, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos, empecé el programa hablando para contar cómo te crucé el año pasado en el show de King Crimson, el segundo. Vos fuiste los dos días, pero de hecho vas a contar que seguiste a la banda o venías de un viaje siguiendo otros músicos, tenías una bolsa oficial del concierto y habías podido estar ahí en el Meet & Greet. Sí, 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 tuve la oportunidad por suerte del 9 de octubre, si mal no recuerdo, fue la segunda fecha en Argentina, de poder tener esa chance de conocer un poquito más en interior la banda, no a todos los integrantes, pero la verdad que fue muy linda experiencia. Entonces si me escuchás bien, aprovecho de preguntarte ahora. No, te escucho perfecto. Sí, perfecto. Te escucho perfecto. ¿Cómo empieza tu historia con King Crimson? Porque la verdad sos muy joven para tanta información y tanto compromiso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre fui medio melómano. Desde chiquito era como mi refugio. Yo salía del colegio y a la tarea de la escuela a poco y nada, y todo lo que podía, música. Hay un otro jueguito de PlayStation, imagínate, pero música de fondo me interiorizaba. Y uno de los quiebres fue escuchar Pink Floyd. ¿Qué disco? Y The Wall junto con la película, cosas que me sonaban de mi infancia incluso, como que me reencontré a esos dos años. ¿Tenés hermanos, un hermano mayor, un familiar que te acercaba a la música? Larga historia, larga historia. Tengo una hermana que por cuestiones de la vida hace mucho que no veo, y creo que no tengo más hermanos, según mi papá. Ah, bueno. No quiero entrar ahí. Vamos a pensar que soy hijo único. Bueno, está bien. Entonces llegaban esas primeras fascinaciones. ¿Y cuándo aparece Crimson? ¿Cuándo aparece Crimson? Y ponele a los dos o tres años. Yo me iba investigando más y más cosas por internet. Yo tardé en tener internet en mi casa, así que por ahí conseguí un disco. Yo me acuerdo que llegaba temprano al colegio y hablaba con el portero, que el portero le gustaba mucho a Floyd y me pasaba un disco que me había grabado. Buen portero. Qué buen portero es. Claro, no, no, un fenómeno, un fenómeno. Y el profesor de literatura, me acuerdo también de noveno grado, le leí algún que otro libro que me pedía, pero le preguntaba por The Clash, le preguntaba por Depeche Mode, por cosas así, me iba metiendo máximo en ese mundo. Creo que vino Roger Waters también a presentar Dark Side of the Moon, yo era muy pendejo. Vélez. Me parece que fue en River. Ah, no, tenés razón, fue en River eso y The Wall fue en River. Sí, sí, sí. No, 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 fue en River, fue en River total. Eso y The Wall, las dos cosas fueron en River. El show de la oscura de la luna era ese que pasaba en el láser 360 que te pasaba por arriba. Claro, pero esa me la contaron, porque yo era, ya te digo, muy, muy chico, pero como estaba todo el mundo fascinado porque venían los otros otros, aproveché a meterme más aún en la historia. Perdón, ese es el show del chancho inflable, el show del chancho inflable. Ese fue mucho más lindo que The Wall, pero bueno, qué sé yo, The Wall era medio Broadway, era medio comedia musical, pero... Sí, sí, no era... hubo mucha gente desilusionada con The Wall, el fanático, digamos, del rock, el fundamentalista de Pink Floyd, seguramente The Wall, incluso como show, te va a decir que no es el mejor show. Yo creo que como recital seguramente no, porque... No, no, claro, no es un recital. Es algo... Claro, claro. Vos lo ves como una ópera, como una puesta, como un teatro, quizás sea el mejor espectáculo que alguien puede ver. No, de hecho es muy recomendable la película, no la película Alan Parker, sino la película sobre ese show y esa gira. Roger Waters The Wall se llama. El Blu-ray es espectacular, que está él vestido con el traje de militar de su padre y su casa en Inglaterra, es muy bonito, y ahí se entiende por ahí la magnificencia esta del show, pero como vos decís, el que quiera ver un recital de rock, por ahí es un tanto alejado de eso. Claro, claro, pero bueno, por eso también creo yo mi postura de que hizo Nueve Rivers. Sí, no, no. Mucha gente que nunca pisó un show con el respeto, digamos. Sí, claro, claro. El no fundamentalista del rock también iba ahí porque había que ir, porque me pasa el virreal, ¿no? Daban esas caretas, había una imagen que era medio calofriante, que eran esas caretas de gente sin cara, las caras como de que va la picadora de carne y se las ponía a todo el mundo, no sé lo que era la calle Udaondo, con horda de gente con esas caretas, era medio miedo, ¿eh? Es terrible esa careta de ese personaje faceless, sin rostro. Exacto. Bueno, pero ¿cuándo llega para Crimson? Hablemos de Crimson. Bueno, ¿cuándo llega Crimson? Sí. Mirá, de vuelta, retomo un poquito porque por alguna extraña razón me estás preguntando por mi vida particular. Y es que todo va mezclado, viste, como es, todo, el amor por la música va mezclado con la vida. Exacto. Bueno, yo tenía poco internet, retomo, en mi casa, entonces, de vuelta, el portero, mi profesor de literatura, yo conseguía algún disco y lo escuchaba, lo escuchaba casi como se hacía antes. Vos conseguías un vinilo, viste, el costo de conseguir algo. Te lo aprendías. Sí, sí, sí. Era mucho más grande, entonces le dedicabas otra atención, ¿no? Y está todo tan accesible que casi ni prestamos atención. Pero conseguí el disco y no me bastó con Pink Floyd. Y yo tenía... Querías algo más. Claro. Claro, por supuesto. Tenía en la casa un amigo de mi papá que cuando íbamos tenía internet. Era la gloria en ese momento, para mí al menos. Y aproveché a meterme que era Rush, que era Ambrose Alecán Palmer, que era Genesis, que era Banda de Graf, todo ese tipo de cosas. Creo que arranqué una de las primeras bandas más del estilo floydiano fue Crimson, justamente. Y escuché Epitaph con la cara de lo que es ese primer disco, ¿no? Y de cortos de Crimson King. Sí. Y me impactó. La verdad que sentí algo como si lo hubiese escuchado, no sé. Me impactó, no tengo palabras. Pero que te emocionó mucho. Sí, pero más que emoción, era algo como que me adentraba en la música. Era algo tan bien ejecutado, tan... Sonaba como nostálgico. Algo que, de vuelta, con 14 años de escuchar un disco de 1979, no tiene sentido. No tiene sentido, pero me identificó mucho, sí. Y después, ¿cómo te arreglaste con una banda que tiene tantos momentos, tantas formaciones, tantas estéticas distintas, tantas sonoridades distintas? ¿Cómo recuperaste eso? ¿Te enteraste que habían venido en 94? ¿Empezaste como a arrastrar las cosas, me imagino? Sí, no, aparte, imaginate, yo me hice un montón de amigos del palo, como se podría... Sí, claro. ...se podría catalogar, por el hecho de ir a recitarle a Capital. Yo, de vuelta, soy de La Plata, era pendejo. Doble trabajo todo. O sea, sí, pero a la vez valorás más, porque cuando conseguís algo, conseguís una entrada, conseguís un disco, conseguís un autógrafo, que de mendejo ya iba siendo medio coleccionista. Bueno, no sé, me acuerdo de decirte, yo fui el 10 de octubre del 2010 a ver a Rush, a Geo. Claro, claro, yo fui también. Vendían un merchandise inespectacular ese día. Terrible, terrible. Todo importado. Sí, no, no, esas cosas que a veces ya cada vez cuesta más conseguir. Después, me acuerdo, el 11 de noviembre tocó Paul McCartney. 10 y 11 también en River, no vi la segunda fecha. Pero me acuerdo de Grand Rex, 17 de noviembre también del 2010. Fui a ver a Carl Palmer y ahí era un circuito más cerrado, fue el Grand Rex. Entonces, él podía firmar autógrafos, no había mucha gente. Muy bueno. Y me quedé en la puerta esperando. Ese fue el primer artista, primer artista agroso que te cruzaste a poca distancia. Sí, 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 creo, sí. A ver, a Spinetta tuve la suerte de verlo muy cerca. El último show que hizo acá en La Plata, pero no, no interactué ni nada. Fue casi una joya, pero no tuve chance de hablar con él. Sí, con Palmer. Palmer te firma. Y bueno, disqueros. ¿Cómo, perdón? Palmer te firma en el show. Te firmó un disco. Sí, exacto. Muy bien. Prince of the Surgery. Hermoso, hermoso. ¿Y ahí conociste disqueros? Conocí disqueros, gente que venía de Córdoba, capaz. Gente muy del palo que también yo llamaba la atención, de vuelta. 18 añitos. Claro, porque eras chiquito, claro, porque eras chico, sí, 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 sí. Y él te escucha, viste, me habré cruzado, de hecho me acuerdo, me crucé a Andrés Valle, que también nos lo cruzamos en ese ligero. Estabas hablando con él, él estaba sentado delante mío, ahí nos cruzamos. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Y le llamaba poderosamente la atención, de vuelta, es uno de los tipos que yo según entiendo, bueno, también por su trabajo, ¿no? Más sabe de pro, claro. Procesivo de los 70. Sí. Y, bueno, yo caía bien, viste, medio cararrota como siempre fui, digamos, buen chico, solo, curioso, qué sé. Hice mis amistades. Che, y escúchame, cuando nos cruzamos en Luna Park venías de un viaje por Europa siguiendo a Peter Hamill. No siguiendo a Peter, no, 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 tuve la suerte de conocer Europa, obviamente, y fui a, una vez que estaba allá, tuve la suerte de justo en Londres, estuve, de vuelta, un viaje soñado para mí, estuve en Heavy Road, y justo enfrente del estudio, porque vale la pena el dato, poca gente sabe esto, pero los Beatles se están yendo del estudio a Heavy Road, no es en la etapa del disco, no están yendo para Heavy Road, sino que se están yendo del estudio, están cruzando la casa. Están cruzando para el otro lado. Ellos cruzaron cinco veces esa... No, 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 a ver, más allá de la sesión de... No, 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 perfecto. Vos estás hablando de la dirección en la que queda el estudio, que eran los estudios de mí, hoy llamado Heavy Road, perfecto. Queda a espaldas de lo que sería, digamos, la caminata. Todos ellos. Exacto. Ah, cualquiera pensaría, está bien que lo aclaré, porque yo pensaba que estaban yendo. Sí, 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 no, pero es lo que todos pensamos, digamos, pero no, no, la foto que termina quedando... Están de la mano del Volkswagen, está de la mano del Volkswagen el estudio. Exacto. Para que la gente lo visualice. Exacto. Bueno, de esta mano, de la mano del Volkswagen, encontré un... Pará, 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 te agrego un dato, un dato nada más. Hay una foto blanco y negro de los empleados de EMI, en aquel entonces, cuando uno se llamaba Heavy Road, Heavy Road es la calle, que hicieron una prueba de la foto a la mañana, y la hicieron a nivel del piso, y no, el día anterior, y el Volkswagen ya estaba estacionado. O sea, hay como una foto muleto, blanco y negro, que los que están cruzando son los empleados. No solo está a nivel del piso, sino que ahí está el Volkswagen, todavía estacionado, o sea que evidentemente era un auto que no movía mucho, nada más. Un detalle tonto, pero sí. Buen dato, buen dato. Y te iba a decir, bueno, conocí hablando con un chico polaco, Mijal, le mando un saludo, seguramente no nos está escuchando. Pero... Pero bueno, igual le mando un saludo simbólico, y empecé a hablar, y sí, no, bueno, que me escapé este fin, de que mi señorita era acá, tal, bueno, pegamos onda. Yo, de vuelta, muy fan de Peter Hamill, me pasa uno de los cantantes más increíbles de la historia, más artísticos, aparte. Sí, sí. Más completos. Y sabía que, bueno, de vuelta, yo era un señor mayor, debe tener 72 años, me parece, desde esa camada, y iba a hacer dos shows en Polonia. Y yo, de vuelta, Polonia no estaba en mi viaje original, pensando en Europa, y no sé, me dio una señal, invité a tomar unas birras, pegamos onda, y le dije, mirá, estoy pensando en ir a Polonia, sí, veníte, que te hago de guía, que te hospedo, que te va a encantar, que pong, que pan, bueno. Maché, pude, al final del viaje, coordinar para que, bueno, me atienda, y se dio todo bien, incluso me hizo de traductor, porque la página para sacar el ticket... No, claro, era... Polaco, era... No, no, después te mando una captura... Sí, el hobby japonés de un vinilo, si una cosa no se entiende nada. Por favor, no, es lo mismo, exacto, a ese nivel. Entonces me hizo de traductor y bueno. Escúchame, y cuando estabas en Crimson, vos después fuiste a Chile también, o... Sí. Sí, exacto. Claro, 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 claro. Fui con un amigo también, Genaro, le mando un saludo, ese sí. Un abrazo grande, abrazo grande. Y nos divertimos mucho, aparte también un crimsoniano de ley, también de pendejos, venimos escuchando a la banda, y nos dio, vos imaginate que lo más cercano que tuvimos de Crimson fue algún que otro integrante que venía en alguna otra banda. Tony Levin vino mucho. Exacto, Stickman. Entonces, que también era la gloria, pero viste, te faltaba. Cuando viste eso, o sea, el primer show de Crimson que viste fue el del día anterior a que nos cruzáramos. Exacto. El del martes, claro. Y qué te pareció cuando empieza eso, que es descomunal, por otra parte, en qué fila estabas, estabas nervioso antes de que empiece el show, cómo fue todo ese día. Bueno, primera impresión, llego más o menos temprano, me tomo un café, estoy nervioso, digamos. No es mi primer receta, ni mucho menos, pero... Es distinto. Pero bueno, también, sí, es distinto. Aparte, entras en el Luna Park, te cortan el ticket. Vos imaginate, soy como un... A ver, para que no se escucha, capaz que dice este loco, da todo por una banda, pero imaginate un nene con mucha plata en su juguetería favorita. Claro, claro. Entras, te cortan el ticket, pasás al Luna Park y se escucha como una música, no sé si te acordás, Eva, media música, media... Sí, exactamente, había una música como entre celta, ambiente, una cosa así, unas frecuencias, sí, sí. Te sentabas, esperás un cacho, obviamente no se puede sacar fotos, viste, que es medio simbótico con eso, no es para... No es para cualquiera. Y bueno, arranca el show, salen todos bien formales, salen un poco, se sientan y hacen lo suyo, viste, que no son por ahí muy comunicativos, lo de ellos es tocar, es muy técnico. ¿El tema que más te gustó? El que donde decís esto no lo puedo creer. Mirá, es imposible también, se me dejan emociones, pero creo que una de las cosas que revivo en ese CD que vos tenés y que yo también, digamos, que ayer te comentaba, era, puede ser Circus, puede ser Circus por la forma de sonar, capaz que, si me apurás, no es de mis cinco temas favoritos de Crimson, pero escucharlo en vivo, ahí, con los años que tiene y tan bien interpretado, fue impactante. Después, obviamente, los clásicos, Red, Dark, Sun, Sinai, sí. Sí, claro. Al otro día tuviste el Meet & Greet. Al otro día tuve el Meet & Greet. ¿Y qué tal? Y ahí nos conocimos. ¿Qué tal? Bueno, de vuelta, te entregan el packaging, te dan un libro que tuviste la oportunidad de logiar, más o menos, por arrijo. Terrible. Viste, como, no sé, vos sabrás más de ese tipo de merchandising que yo, incluso, tenés la guía de lo que es la gira, la presentación de grandes, un poco de historia. Y la gente que estaba en el Meet & Greet, ¿podés definir cómo eran esos que estaban en el Meet & Greet, como vos? Digo, quiero decir, un biótipo. Sí, claro, claro. Me acuerdo puntualmente, digamos, de un señor bien formado que se veía, claramente venía del laburo. Claro, claro, el traje. Pero tenía una corbata de Darkseid, muy graciosa, digamos. Tiene un sello distintivo que es más fuerte que lo que sea. Tipo, un aspecto profesional, todo bien, pero, digamos, también la esencia nunca de lado. Así que... ¿Cómo crees que es ese público que había? ¿Que es un público qué? Un público que le gusta el buen sonido, los equipos de audio, fan de los instrumentos. ¿Cómo definir a ese tipo de melómano, que no es el tipo de melómano que uno encuentra en River, como vos decías, por ahí en un espectáculo, en metálica, ¿entendés? Digo, y no estoy hablando del pueblo metalero, justamente. No, claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué decís qué pasa? ¿Cómo es el público, digamos? Yo creo que es imposible que en algún momento toda la gente que está ahí agarre un instrumento, como mínimo, como mínimo. Como intentó tocar y tuvo un póster, se copó escuchando dos veces seguidas un mismo disco, un fin de semana, no sé. Es gente que, digamos, está muy encariñada con la música, muy encantada con eso. Y también era, de vuelta, Crimson, corregime si me equivoco, 20 años hacía que no venía, fácil. Y el 94, que tuvieron mucho tiempo. Estamos hablando de 5 años. Sí, claro, pero ahí estuvieron como... Fue un de que dio las clínicas Frippi, los gauchos alemanes, y que esto y que el otro. Claro, sí, ha habido por... Vivieron acá, claro, vivió acá Frippi un rato largo. Y un Guitar Craft y... Sí, 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 sí. Pero ya te digo, éramos todos como hermanos. Estábamos todos ahí, gente que no se conocía, todos felices, todos expectantes. Después al lado de Andrés, al lado de Andrés después se sentó Pedro Aznar. Ah, mirá vos. Claro, justo al lado, ¿eh? Ahí, en esa fila. Y sí, y sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo definiste mejor que nadie, digamos. Es música para músicos. De vuelta, yo no soy músico, no hace falta necesariamente ser músico, pero el gen, el bicho adentro lo tenés que tener. Claro. Digamos. Entonces, es normal cruzarte a Pedro Aznar o a tantas personas que han influido tanto, ¿no? Si una persona nunca escuchó King Crimson y quiere como empezar, quiere escuchar una canción para entenderlo todo, ¿qué canción tiene que escuchar? Si es solo una persona que no lo escuche nunca. Bueno. Fuerte, gracias. Seguramente no sea para nada, más allá del chiste, digamos. Y si tenés un poco de melomanía en la sangre, de fan de la música, yo arrancaría por el primer disco. ¿El primero? Sí, sí. Y si no, por Red 74, que también me parece un buen resumo de lo que la banda. Es muy difícil, Seba, la pregunta. Ayer le dije a alguien que fuese yo, le dije, a mí hay algunas canciones, versiones de Jaco que me gustan más que la de Beliau y casi me echan de la iglesia. ¿Voy a decir que es imposible que me guste más una interpretación de Jaco, algún tema? Yo creo que te referís a Indiscipline. Bueno, claro, sí, porque Indiscipline, Jaco canta como con melodía y el otro recita. Claro, exacto, exacto, exacto. Mirá, la subjetividad es sagrada. Perfecto. Vos no me echás de la iglesia, entonces, por decir eso, no me echás. No, 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 no. Tengo que ser muy respetuoso. Aparte, vos sabrás escuchado mucho más que yo, incluso. Pero es polémico. Sí, bueno, está bien. Estoy semi echado de la iglesia. Bueno, Guido, muchas gracias por la comunicación, por el recuerdo de, y celebrando un poco el aniversario que nos cruzamos en el show. Esperemos que en algún momento volvamos a los shows, pero bueno, a ver que tenés paciencia. Un placer, sí. La verdad me dolió la noticia, pero bueno, hay que acatar la verdad. Sí, es cierto. Te mando un abrazo gigante y saludo a tu amigo, a todos los que están escuchando también y estamos en comunicación. Gracias, Evo. Un placer. Abrazo gigante, Guido. Guido, el fanático de King Crimson que me crucé en el Luna Park porque tenía una bolsa que no se podía creer de merchandising y de cosas.